¡Suscríbete al canal! ¿Me das tu número de teléfono? ¿O vosotros dos estáis conectados en esta empresa? ¿Es una entrevista de trabajo? Claro, podría decirse que sí. Sí, lo es. ¿Cómo estás? Estoy bien, Ana. Gracias por preguntar. Me he distanciado un poco. Lo sé. Sí. ¿Ha sido por Marian? Se largó con su profesor de canto. Con él dio el do de pecho. No nos quedaba nada por hacer y se fue. Siento oír eso. Sí. Qué mierda. Vivir con vosotros me parece una idea divertida. Y yo os quiero. ¿Qué puede fallar? ¿Verdad, Freya? Pero tú viviendo en una comuna, Eric, me cuesta imaginármelo. Ah. ¿Tienes dinero? ¿Tienes o no? Ay, me olvidé de lo que estábamos hablando. De dinero. Hablemos de dinero. Tenemos que crear algo grande juntos. Algo importante. Eric y yo. Sí. Esto puede ser grande. El alquiler es muy caro. Sí, sí. Lo solucionaremos. ¿Sabías que una vez vi a tu padre desmayarse de un cabreo? Sí. En la piscina pública. Yo le ayudé, ¿te acuerdas? Y lo haría de nuevo, porque soy tu amigo, Eric. He conseguido el trabajo. ¿Puedo notarlo? ¿Lo notas, Freya? ¿Dónde está la gracia? Necesitas llamar a otros. Estoy sin Blanca. No puedo pagar nada. ¿Dices en serio? Sí. ¿Qué te parece Indita y Stefan? Sí. Ella no tiene un trabajo nuevo. Sí. Creo que ahora es profesora asociada. Esta es demasiado soleada. No tengo muebles para una habitación. ¿Te refieres a Viste Johansson? ¿Y esta te gusta? Sí. Has acertado. Esto es para mí.